El presidente de la Moncloa De Bruselas se le ocurrió La maravillosa idea De darle los códigos nucleares Al presidente ¿Eso es lo que me están diciendo? Sí ¿Y ahora a mí, como presidente en funciones Me toca decir lo que coño va a pasar? Como si mi vida Como ministro De Agricultura y Pesca No fuese ya lo suficiente puta mierda, ¿no? Sí Sí Bien Por otro lado Me decís que después de tres horas hablando Como si fuera esto El Sálvame Deluxe Las conclusiones a las que habéis llegado son Primero Enviar a un grupo de asalto Así, con la calma A un palacio En donde hay unos cabrones Con el dedo puesto En el botón nuclear Segundo Enviar a un solo hombre Alias El Hulk Hogan de Murcia Para que se cargue A todo el mundo Al estilo Rambo A la española Dios sabrá Cómo va a salir eso Y por último Mi favorita Por el nivel de mierda Que es La tercera Hablar con ellos Para llegar a un acuerdo pacífico Nosotros Los cracks En negociaciones con Taraba Vamos Un 100% de efectividad Allá donde vamos Que sea Cataluña Que sea el País Vasco Pero estamos tontos ¿Qué pasa aquí? Bueno Por ahora Todo correcto ¿No? Sí 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 Comprende Bueno También hay que hablar Sobre el asunto del tiempo Porque según tengo entendido Esto dijo De una hiena Nos andan hasta Hasta las 7 de la tarde Como plazo O sea Unas dos horas de tiempo Que por sí solo Ya es una putada Pero si lo combinamos Con que desde Europa Han sudado pollas Y nos han dejado Este marrón a nosotros O sea A mí Esta situación de lunes Está siendo maravillosa La mejor tarde Ever Repetiría el 100% De las ocasiones Es que vamos Voy a dejar Voy a dejar la review Entre De Papá y Sobre Gracias Que luego se me olvida Hombre Porque no todos los días Uno nada En un lago de mierda Tan profundo Que se ve Desde la puta luna Joder ¿Hay algo más Que deba hacer? Pues vaya pastel Vamos a aparecer Todos en los libros De la historia Y no solo yo Ya os lo digo Yo no puedo más De verdad Bueno A continuación Toma la palabra El señor Carreira Secretario Gracias Puto amo Nada Señores Prensa La situación Es muy complicada Como bien ha dicho Nuestro presidente La balanza No está desplazada La Unión Europea Nos ha dejado Totalmente de lado Pero gracias A nuestros filos Con la OTAN Podemos usar Todos nuestros medios A la sociedad Desagoñamiento Tranquilidad Hemos tomado Hemos tomado el perímetro Necesario Para compensar Todas nuestras fuerzas Sin que ninguna persona Sea herida Vuestras casas Están a salvo Tenemos que Comunicarles Para que nos Escuchen Estas personas Que han intentado O a nuestro país Que usaremos Todas nuestras fuerzas Tenemos Portaaviones Tanques Soldados A los Vengadores Todo Está de nuestro lado No se olviden Van a perder Retírense No hay más que hablar ¿Ha quedado claro? Sí Sí Perfecto Vale A trabajar Y como las cosas De palacio van despacio Queda por concluida Esta sesión No hay más que hablar 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 Gracias.